Música La 27 por 27 ¿Y la también desde 20 por 20? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no y 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 a ver qué pasa y 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 es que no le mordí al set es que no le mordí al set y 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 hay que pegarle a uno tío no a cuatro diferentes y 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 a ver si la puede explotar a Lucien y 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 Todos tienen armadura, aunque no compres armadura tienes armadura y penetración y resistencia mágica, siempre tienes un mínimo. Pues se la quita, se la va quitando. Está la gale abajo sola, vamos a matar a estos cuatro y que le den. Vamos, vamos. Oh, qué pena, no llega la W tarde. Venga, vamos al varón, ¿no? Anda, que teniendo una asesina de Carrie en el equipo, voy a dar el titulo al directo, le voy a poner Kata asesina, pelirroja peligrosa. Esta partida que me salió, la partida de ayer me salió como el culo con la Katerina. Gracias por esa ulti. Cristi, es que mi teclado, yo no lo he dicho, pero mi teclado y mi ratón funcionan a rato, ahora mismo tengo prestado el ratón de mi Mario. Entonces, por eso a veces hay ultis raras. Esta partida es bien que me salió bien, porque lo del otro día me salió como el culo. No hay que ir. Hasta luego, déjalo, déjalo. No se explota, eh. Cuidado. Cuidado por el bot. Vigilando para que no pillen a la Caixa sola Sí, sí, puseas Si están por todos lados, estás sola Pero por eso digo que si la peña ve que alguien baja o algo que avise El Z estaba aquí en el top Ponme, ponme una bombita a mí encima Ah, bueno, espérate, espérate Ah, bueno, esa Tú sigue, tú sigue abajo sola Bueno, es que la Catarina iba volando Ahora, que el que se haya llevado el shutdown acaba de triunfar Pero bueno, la torre está acá Joder Mierda, bueno, no está mal Tú sigue abajo, sigue Sí, sí, sigue, sigue abajo Pero que estoy me meto en la base Sí, claro, por eso el varón iba bien tú sola Quería meterme cuando ya te dejo el sueño Pero le metiste ahí un buen stun Sí, se están vaqueando Pero te da tiempo a tirarlo y huir Ah, acaban de tirar aquí Sí, 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 van a dron Quedan 30 segundos, no Váquea, váquea nomás, ahí tienes el dron Sí, sí Voy parche Si le envío el exo firmado, sí, si no, no va aquí Mira, ahí está el Swain Buscándote Venga, todos pa'l Drake Se puede hinchar de buscar Se tiene que portar muy bien pa' llamadas Pero mandarle la juguera a la excursión Si no, no se lo juro El papel no va de excursión ¿Lo estás oyendo? ¿Qué tal ella? Sí El papel de excursión no tengo yo Si no te portas bien no vas de excursión Será cabrón Mira el set Ah, por él No le eches la ulti Pero Me coge a mí, tío Madre mía Es que la pata con el reloj Hombre, en la velocidad hay cositas, pero Pero es que aunque la hagan focus y la revive Ya elimina por lo menos a uno Hombre, yo le echo la R ya hasta mitad de vida Porque viendo cómo explota a veces Se la mata Pues no me queda otra Que ya es la mitad Y se resucita bien Si no, pues Ni pinta No me queda otra No me queda otra No me queda otra ¡Odio! ¡Qué desgraciada, macho! Se rezo que no me sabía proteger o algo El sep vino directo por mi como es el reito No, voy a cambiar el nombre al directo y voy a poner el pilirrojo asesino Una buena suerte es la velocidad, los bonitos ¡Qué guay! Estoy en promoción, Yuki Yo llevo un promo rato, pero... Has ascendido a Plata 4 ¡Olé! ¡Eh! ¡Enhorabuena! A ver si salgo de bronce... Salí de bronce es flexible y yo sin plata no se lo dudo Venga, dos vitres más, ¿no? ... 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 Voy a pillar letalidad ahora Ya que son blanditos Ya que es muy fuerte Ya que es muy fuerte Es frio ¿Muy bien? No, no te mueres No, no te mueres Joder 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 O sea Vale Baby Joder Mierda Joder 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 O sea Joder 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ahora bajaré cuando pille el 6 Voy a gastar por el heraldo Mierda, una polla Es una serie que está muy parmeada Mierda, cagó la 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 A ver, cagó la Mierda, 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 cagó la